Miguel Bosé les contaba antes de ir a la pausa comercial que fue asaltado. Miguel se salva de la delincuencia. Esto está pasando en México. Entre 7 y 10 personas lo amarraron, lo ataron. Sí, tuvieron dos horas ahí amarrados. Y le robaron todo. Le damos la cuña, por favor, señor director, cuando usted quiera. Y luego la comentamos. Espera. Le ocurrió al señor Miguel Bosé. Viernes en la noche, en la Ciudad de México, en un fraccionamiento que queda en camino a Toluca. No, es Desiertos de los Leones, perdón, Desiertos de los Leones. Ahí vive el señor Miguel Bosé. Entonces el señor Miguel Bosé iba a ir el jueves de padrino a una obra de teatro y finalmente no llegó porque decían que el señor Bosé estaba agripado, ¿se acuerdan? Entonces cuando me entero de esto, veo cuando había ocurrido y dije, no, pues es que esto fue seguramente por lo cual Bosé no fue. No. Eso fue el jueves y lo que le ocurre a Miguel Bosé es el viernes 8, 8 y media de la noche. Vive en un fraccionamiento totalmente cerrado. A veces no entran ni siquiera los que viven ahí. Y o sea, casi casi Papa Nicolau te hacen para entrar a este fraccionamiento. Te toman foto que huellas digitales y que para pasar tags, para pasar las casetas y demás. Y hay cámaras por todos lados, o sea, cuál es el gran hermano, cuál es el big brother. O sea, está lleno de cámaras este fraccionamiento. Y de repente estaba Miguel Bosé tomando un té en su sala. Y entran, le apuntan a la cabeza, según me entero, un comando de ocho pelados, de ocho cuates, vestidos de negro todos, todos vestidos de negro, y lo amagan a Bosé, y estaba con uno de sus hijos, con Tadeo. Encierran a Miguel Bosé. Tiene dos escoltas, Bosé. Encierran a una, a una de las, lo que entiendes, a una de las escoltas, a una muchacha del servicio, una mujer del servicio doméstico, a Tadeo, uno de los hijos de Bosé, y a Miguel Bosé, y creo que el otro hijo, Diego, me parece que también lo encierran, o no estaba Diego, eso sí, no, no, no lo sé. Los encierran en una habitación, y se llevan joyas, se llevan dinero, o sea, yo no sé cuánto se habrán llevado en joyas, en relojes, joyas, y demás, y en dinero, en efectivo, y no se llevaron arte, que según entiendo, el señor Miguel Bosé, por ser una persona tan, pues, tan importante, tan conocedor, tan culto, y demás, puede tener cuadros muy importantes, esos no se los llevaron. Y todavía, los fulanos estos, ¿cómo se van a salir de una propiedad que está totalmente cercada, con policías, que no hay manera de entrar, y se llevan una camioneta suburban azul, llena, retacada, de las cosas que le roban al señor Miguel Bosé, de su casa, ¿saben cómo? se llevaron al chofer secuestrado, entonces, los ocho fulanos, así, atrás, apuntándole a, a uno de los guaruras, a uno de los chofer, no es cierto, al chofer, los dos guaruras estaban, estaban amarrados, junto con Miguel Bosé. Ahí estaba la declaración del señor Infante, periodista, obviamente, columnista, mexicano, contando un poquito la narración, de lo que habría sido este robo, en el interior de la casa, de un búnker, básicamente, como contaba él, más que una casa, llena de cámaras, llena de seguridad, llena, obviamente, entraron igual, sí, qué impresionante, bueno, el susto, hasta las mejores familias, hasta las mejores familias pasan, Miguel Bosé, también, bueno, hace una publicación en su Instagram, donde comunica, por supuesto, lo que le pasó, ahí la estamos viendo, y donde, además, él comenta, por supuesto, del susto que pasaron, obviamente, y, desdice un poco, porque la prensa mexicana, después empezó a decir, que se iba a ir de México, que iba a abandonar el país, y qué sé yo, él, absolutamente, comenta que no se va a ir de México, por esta situación, pero que, por supuesto, lo pasaron muy, muy mal, y que los vecinos, fueron quienes lo ayudaron, en una primera instancia, y fueron los primeros en socorrer, a la familia, de este asalto terrible. ¿Puedo leer la revelación de Miguel o no? Es periodista mexicano, también, es muy conocido en los Estados Unidos, trabaja en Univisión, y él narra, una historia, que efectivamente, están absolutamente dateados los tipos, uniformados, y aquí hay dos alternativas, o mordieron a los que tenían que morder, como dicen en México, la mordida, que es coimear a los guardias, y evidentemente estaban dateados, de cuánta gente había adentro, a cuántos había que neutralizar, los guarulas, como dicen ellos, que había que robar rápido, o, hay alguna motivación adicional, detrás de esta historia. ¿Como que, en qué sentido, dices tú, esto puede ser obra de una, de una, de una, ¿cómo se llama? De un, de un narco. ¿De narco? Sí. Ahí, esto también puede ser obra del gobierno. ¿Contra Miguel Bosé? Sí. ¿Por qué contra Miguel Bosé? Porque, porque mandan señales, Andrés. Para que se vaya. En Estados Unidos, en México, acostumbran a hacer este tipo de cosas, para mandar señales. Para que se vaya. Y puede ser, porque no denunció el robo, entonces puede tener cierto sentido, con lo que está diciendo Mauricio. Él debe saber exactamente quién fue. Se ha especulado demasiado, Mauricio, con respecto a esto, y él, eh, eh, hace un comunicado, a través de sus redes sociales, incluso en una parte dice, eh, no hagáis caso, a diferentes, eh, versiones, esta es la única, y la gran verdad, de lo que sucedió. Pero él no cuenta nada, cuenta lo que sucedió, no más, pero no cuenta. Pero Miguel Bosé, hace rato, se le están arrancando las tortugas, parcero. Ay, que dice que tú que me tiran, que inventó el asalto, y además está el hijo involucrado también. Pero, pero, ahí puede inventar a los hijos. Y está, Mauro, ¿me puede, puede leer un poquito, o poner acá en la pantalla, a un costado de la declaración del, porque efectivamente no dice, no cuenta los hechos como los cuenta el, el columnista mexicano. Muy parecido. Sí, le llama mucho la atención, muy parecido. Pero le llama mucho la atención, la cantidad de especulaciones, y de cosas que se han dicho, con respecto a lo que dice Mauricio, atrás, está atrás, no me había dado cuenta. La tenés atrás, espérame. Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de 10 sujetos armados, irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de mi casa, y a mí, durante más de dos horas, se llevaron todo, coche incluido. ¿Tiene guagua? No, el coche, el auto, el auto. El auto. Coche incluido. Todo muy estudiado, y milimetrado, para hacerlo corto, estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes, admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión, a la que debéis atender. Se está diciendo cosas, que no son ciertas, como habitualmente, algunos gustan. ¿Y yo? Es un mensaje para ti. Para ti. Directo para ti. Gracias. Gracias a todos por el apoyo, y la preocupación constante, demostrada, pero, quedad tranquilos, a mis vecinos, de urbanización, los primeros en llegar. Mil gracias de corazón, a los que tanto especulan, con que tras lo ocurrido, voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. No. Aquí estoy. Pues no me iré. Y aquí me quedaré. Eso. Para hacer de frente, lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos. ¿Viste lo que dice al principio? Dice comando. Él habla de un comando. Sí. Claro, que está un de reglo. No, no, pero es que, es que, ¿sabes lo que pasa, Andrés? Cuando tú tienes una planificación como esa, si están hablando, allá le hablan fraccionamiento, aquí estamos hablando de un condomín. Ya. Un condomín cerrado, con cámaras, con seguridad, que te tienen que hacer hasta el papá Nicolau para entrar, como decía Gustavo. Esta cuestión estaba plenamente organizada. Muy bien dateado de quiénes estaban adentro, cómo tenían que hacerlo, todo milimetriado, como dice él, es porque aquí no caben dos alternativas. Bueno, precisamente por eso, yo precisamente por eso estuve averiguando. Ya. Y me hace mucho sentido. ¿Qué pasa, Andrés? Nada, Mario. Mario. Perdón, perdón, perdón. No, Francisco. Es que lo único que no le robaron, ¿ya? Y por lo que iban, ¿ya? ¿Qué era? ¿Saben qué era? No. El cuadro que le regalaron en Viña. Ah, el colache. No, es que el colache todavía está acá. No se lo llevó. No se lo llevaron. No se lo llevaron. Oye, mamá, ¿en serio te estáis riendo de eso? Sí, sí. Qué lindo. No se tiene de sus propias tallas. Más allá, oye, más allá de eso. Andrés, ¿tenís peores? ¿Ah? ¿Tenís peores? Sí, Pamela. Va a perdonar. Oye, más allá de eso. Ya, Katy. Más allá de eso, me gustaría decirle algo. Él, en su declaración, reitera que no se va a ir del país. Sí. Por eso te estoy diciendo que hay algo extraño. Y él deja en claro porque, obviamente, no sé si el comando le ha dicho, o sea, como después de esta te vas. No, es que la prensa empezó a especular de que él se iba. Porque es muy raro que un coleccionista, un hombre que ha viajado por todo el mundo, no nos se llevara el cuadro de Viña del colache. O sea, ¿qué tipo de ladrones tenemos en México, por favor? Ellos no iban, ellos no iban a robar. Sin tener experiencia en robo. Ellos no iban a robar. Yo entro a la casa de José y voy a buscar el colache. Yo voy a buscar el colache. ¿Dónde está el colache, coche? ¿Dónde está el colache? ¿Sí o no? ¿Y no saben que lo dejo acá? Estaba mal dateado. Estaba mal dateado. Estaba mal dateado, entonces. No, yo creo que tiene que ver también, bueno, se especula, no sé, y que sería muy desagradable con la condición, con lo que él transmite, con su sexualidad, con un poquito. Por eso que se especula en México que lo quisieran algunos grupos, e incluso narcos. ¿Y por qué querrían que no estuviera en México? Te estoy explicando, que no te has escuchado. ¿Qué parte no te...? Sí, estoy escuchando, pero por su sexualidad no creo. No, dicen en México. Y por lo que transmite y algunos narcos creo que estarían como enojados, no sé. Chuta. Dicen. Estamos hablando de palabras mayores. Mira, puede ser hasta un narco que le pidió que actuara en un show y él se negó y esta es una forma de decirle, ah, ¿te negaste? Toma. Toma. Acuérdate cuando Maradona llegó a Nápoles. Lo primero que hicieron fue, le regalaron un Ferrari cuando llegó a Nápoles le regalaron un Ferrari. Lo estacionó en la puerta a la casa, a la hora no estaba el Ferrari. pasaron tres horas, lo llamaron por teléfono y le dijeron, ¿viste? Para que te portes bien te vamos a dejar de vuelta el Ferrari en tu casa. No. O en la Nangrera. La Nangrera, que es la mafia napolitana. Y le devolvieron el Ferrari a las tres horas. ¿La mafia hace este tipo de cosas? Claro. Ay, qué fuerte. No sé, no la conozco de cerca la mafia, ¿verdad? No, menos mal. Más que por las series. Gracias a Dios. Oye, pero bueno, qué susto. Se le arranca la tortuga, se le están arrancando. Lo que pasa es que cuando uno, cuando uno está más cerca de la realidad que se vive en México entiende cosas que para nosotros son inexplicables. Mira, nosotros hoy día estamos viviendo en Chile cosas que hasta hace muy poquito eran desconocidas para nosotros. Como por ejemplo el gota a gota. ¿Sabes lo que es el gota a gota? El gota a gota es que hay una persona que viene y te dice Camis, ¿cuánta plata necesitas? Pero con montos chicos. Entonces tú le dices 100 lucas, listo, 100 lucas tú me vas a pasar de intereses 10 mil pesos a la semana. Ya. Entonces tú todas las semanas vas pagando 10 mil pesos, 10 mil pesos, que eso le llaman el gota a gota. Cuando tú juntas las 100 lucas para ir a volverse te dicen, no, me tienes que seguir pagando las 10 lucas. Y tienes que seguir pagando y seguir pagando y seguir pagando. Eso, por ejemplo, no existía en Chile. Hoy día existe en Chile. Ya. Otra de las cosas que no existían en Chile son los sicarios. Y hoy día en Chile existen los sicariatos. Otra cosa que no existía en Chile era el paseo millonario. ¿Cuál es? Hoy día existe el paseo millonario. Que te ponen escopolamina, te agarran y te hacen un paseo por todos los cajeros automáticos y después te llevan a tu casa y te roban todo lo que... Y eso está pasando también acá. Entonces, nosotros estamos empezando a vivir cosas que cuando uno está afuera y las conoce más, puede llegar a entender que este tipo de cosas sucedan. México es un país muy, muy complicado. Sí, súper. Muy complicado con el tema del narco. Muy complicado porque hay bandas muy poderosas de narcotraficantes que permean en todos los aspectos del país tribunales, jueces, presidentes. O sea, mira, esto de que sea un comando y que él diga no me voy de México son dos señales claras. Mira, qué inteligente le diste entre líneas. ¿También ha visto El Señor de los Anillos como trepe? Sí. El Señor de los Cielos. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos también. Cami, por Dios. Oye, ¿viste? El Señor de los Cielos. Mario. Amadeo Carrizo. Bueno, ¿no? Una de las mejores series que yo he visto. ¿Ah? De narco. Una de las mejores series. Hay muchas muy buenas series de narco. Muchas muy buenas series de narco. Sobreviviendo Pablo Escobar también es muy buena. Pablo Escobar. ¿Y la serie del Chapo? ¿Cómo él llegó a pernear hasta arriba, hasta el presidente? Claro. Lo iba a ser un especial de serie, porque... Un día de la semana una sección de Mauricio. La serie de Mauricio esta semana. Va a tener una semana. Una nueva sección. Claro. Oye, bueno, vamos a dejar a Miguel para ser tranquilo. Ojalá que siga ahí en México si quiere estar, que esté muy bien y ojalá que alguna vez la delincuencia se acabe a nivel mundial. Ay, sería. Sí. Sería extraordinario. Me encantaría eso. No, no, no.